Muy bien, pues vamos a ver el último mandamiento, así nos da tiempo, porque está muy interesante. Entonces, pues vamos a iniciar. Pues vamos a continuar con nuestro siguiente mandamiento, mandamiento 529, que corresponde al mandamiento negativo 314. Y este mandamiento lo encontramos en Deuteronomio 20, versículo 19, que dice no tarar los árboles frutales al sitiar una ciudad. Vamos a leerlo, vamos a leer estos versículos que están aquí. Dice el verso 19 de Deuteronomio 20. Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Más el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir, valuarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Bueno, pues este es un mandato que, como dice aquí el texto, está orientado o aplicado principalmente en términos de la guerra, en momentos, situaciones en que el pueblo estuviera justamente combatiendo, tal vez aquellas ciudades que no quisieron justamente tomar el tratado de paz y que dijeron, pues nosotros le entramos. Bueno, pues en una situación así, como vemos este mandamiento, tiene mucho sentido, ¿no? No tales los árboles frutales, porque evidentemente te pueden servir para alimento. Cuando se sitiaba una ciudad, por ejemplo, que sabemos que se le rodeaba, se buscaba cortar los recursos, pues digamos el agua, por ejemplo, de esa ciudad, para que esto propiciara en ellos, pues lógicamente, tanto la desesperación como el agotamiento y eventualmente la rendición. Por ejemplo, el caso de Babilonia, cuando sitió Jerusalén, fueron tres años los que estuvo sitiados ahí. Entonces, híjole, pues era una guerra también psicológica, una guerra de tiempo, de ver quién se desesperaba primero, ¿no? Los de adentro, los de afuera, a ver quién la pasaba peor, si los de adentro, los de afuera. Bueno, el caso aquí, era lógico que teniendo árboles afuera, pues tenía la posibilidad de poderse seguir, pues teniendo un recurso de alimento. Entonces, el mandamiento lógico es, oye, pues no tales los árboles que te pueden dar alimento. Y, sin embargo, este mandamiento es mucho más extenso, aunque tiene muchos aspectos lógicos y más aplicaciones. Se considera incluso que este mandamiento sigue vigente o siguió vigente, aún en tiempos de paz en la tierra de Israel. Para la tierra de Israel, aunque ya no hubiera guerra, aunque ya hubieran tomado control, se considera prohibido talar un árbol frutal por la utilidad que tiene. Se consideraban excepciones de este mandamiento, aún en tiempos de paz. Por ejemplo, si el árbol estorbaba una vialidad importante, si el árbol estaba causando algún daño, por ejemplo, que estaba ahí recargándose la raíz, echando, empujándonos en la pared de alguna casa, que suele darse también hasta nuestros días. Entonces, dices, ¿sabes qué? Pues ahí sí tienes que cortar el árbol, porque si no va a destruir o va a dañar. O si el árbol, por ejemplo, impedía, incluso en tiempo de guerra, el asedio de una ciudad. Dices, bueno, si es así, que definitivamente está impidiendo el asedio, pues a lo mejor sí lo puedes hacer, ¿no? Pero fíjense qué interesante, volviendo al tema de la guerra, que generalmente los ejércitos arrasaban con todo, ¿no? O sea, tomaban algo e iban destruyendo todo. Esto también era muy común que hacían los romanos, que le llamaban estrategia de tierra quemada, por ejemplo, también, de ir así destruyendo, destruyendo, destruyendo todos los recursos, así como avanzando y destruyendo todo. Fíjense cómo hasta en esto Dios dijo que su pueblo habría de ser diferente. O sea, Dios quiere que seamos diferentes en todo, o en prácticamente todo, y para eso nos ha dado mandamientos. Y este mandamiento es una evidencia más, que aún en la parte de la guerra, su ejército y su pueblo tendrían que ser diferente a lo que generalmente hacían los demás. Y como les decía, bueno, pues tiene lógica porque utilizarían estos recursos, segundo, para no afectar a futuro, como les decía, el propio sustento, porque los asedios podían durar años, y entonces, pues, ¿cómo le vas a hacer? Y fíjense, por ejemplo, una vez que terminara la guerra, pues, ¿de qué vas a comer? Entonces, te podría seguir beneficiando de ese árbol. Y además, por ejemplo, ¿cuándo tarda en crecer un árbol? A ver si hay por aquí algún agricultor o alguien que sepa más que seguramente yo. Depende, por supuesto, de qué tipo de árbol, pero yo creo que por más que le eches ahí acelerador, pues, no hay manera, ¿no? Aquí sí no hay forma, o sea, aquí no puedes prácticamente acelerar por mucho el tiempo del crecimiento de un árbol. Por eso es tan, en sí mismo, tan valioso y tan relevante, el no puedes destruir así un árbol frutal tan a la ligera. Y además, fíjense, había otras reglas, particularmente para la tierra de Israel, para los judíos, para los israelitas, con respecto al fruto del árbol. Porque una vez que el árbol ya daba fruto, ¿cuánto tiempo tenían que esperar? Una vez que el árbol daba fruto, tenían que esperar tres años. Y si es en Jerusalén, si era en la tierra de Jerusalén particularmente, tenían que esperar cuatro años para poder, ahora sí que, morder la manzana o el higo o el mango o la vid o lo que fuera. Entonces, así como que destruir un árbol era implicar años ahora para que eso volviera a ser. Así que, lo que les está diciendo Dios aquí, o nos dice Dios a todos, porque pues vamos a ver que esto, como les decía, implica mucho más, es, sé sabio, piensa en el futuro, no destruyes tu propio futuro. No destruyes lo que Dios dio para tu propio sustento. Y bueno, pues, creíste que el hombre, hemos hecho todo lo contrario, y eso que no es tiempo de guerra, ¿no? O sea, nos hemos dedicado a destruir los recursos naturales a diestra y siniestra para beneficiarnos por un poco de tiempo. Entonces, por eso les digo, fíjense, este mandamiento tiene muchas otras implicaciones, no nada más es para el tiempo de la guerra, sino también para el tiempo de la paz y también para lo que implica, fíjense, este mandamiento nos habla también de pensar en el futuro. Como diciendo, aún en tiempo de guerra, piensa en el futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque en la guerra, pues ahora sí que a veces es, como de lugar, hay que derrotar al enemigo, ¿no? Se viene la guerra y no me importa los recursos que me lleve de por medio, pero yo tengo que lograr la victoria. Y si trasladamos esa idea, aún en un ámbito, vamos a llamarle familiar, en una cuestión como hoy, hoy a veces hay parejas que entran en una guerra de divorcio. O sea, están divorciando y es la guerra, ¿no? Porque a veces hasta así le llaman de manera alegórica, es que están en la guerra y es el divorcio. ¿Y qué hacen? Se consumen sus propios árboles frutales con tal de ganar en la guerra al otro. O sea, no se importa acabarse los recursos de la familia o de ellos mismos o del empleo o de lo que sea, con tal de, como diríamos, salirse con la suya, con tal de derrotar al que consideran el enemigo. Entonces, aquí la idea que Dios nos da es, oye, ¿sabes qué piensa? O sea, si estás en una guerra, pero también piensa futuro. O sea, también piensa en tus recursos, piensa en lo que implica esto, piensa en lo costoso que puede hacer quedarte sin estos recursos. Como les digo, a lo mejor parece una extensión muy larga del mandamiento, llevarlo a esta instancia de un divorcio, pero a veces así es. El divorcio se convierte en una batalla y no les importa a las parejas llevarse todos los recursos necesarios con tal de ganar. Y este mandamiento nos lleva a este pensamiento, piensa en el futuro, considera que después tú puedes necesitar de eso. Y bueno, como dicen, pues los que salen perdiendo son los hijos al final, ¿no? Siempre, siempre son los derrotados. ¿Qué otra cosa implica o qué otra idea implica este mandamiento? Y es el respeto por la vida, por lo que produce vida. Porque esto es algo que, pues que nadie puede hacer. O sea, solo Dios puede hacer esto. O sea, el hombre no puede crear un árbol que produzca un fruto. Podrá crear un holograma de un árbol, podrá crear cosas así, pero necesita la semilla. Incluso los puede modificar genéticamente. Pero crear, producir vida así, el hombre no puede hacerlo. Solo Dios lo puede hacer. Entonces, esto es una idea de respeta aquello que produce vida. Fíjense, los rabinos le dan incluso otra aplicación a este mandamiento. Y dicen, si tú conoces un jajam del cual te estás alimentando, del fruto de su conocimiento. Jajam es una persona sabia, un maestro de Torah, algo así, ¿no? Dice, procura su bien. Procura el bien de ese árbol del cual te estás nutriendo espiritualmente. Dice, pero si es una persona que aunque tenga conocimiento, no tiene frutos en su vida. Dicen los rabinos, desconfía de esa persona. Como llevando una extensión de este mandamiento a este ámbito. También, este mandamiento se interpreta como no destruyas aquello que es útil. Por ejemplo, se dice aquí que está prohibido, como mandamiento, destruir tu ropa, objetos que son útiles simplemente en tu casa, en tu trabajo, los señalamientos viales, objetos de la vía pública y, por supuesto, la comida. Porque eso también es un pecado, desperdiciar o destruir la comida que finalmente viene de parte de Dios. Entonces, a lo mejor tú dices, ay, bueno, yo no me he metido ahí a talar árboles, ¿no? Pero cuántas veces sí, alegóricamente, destruimos y talamos los recursos que Dios nos da, desperdiciando comida, desperdiciando, pues no sé, la ropa. Y esto es muy contrario a la idea del mundo, ¿no? No es que el mundo promueva la destrucción de la naturaleza, pero sí el despilfarro de muchas cosas. El de, bueno, pues tienes en abundancia, pues, ay, no importa, o sea, así como que le dan una probadita al, no sé, a la bebida y pues ya ahí se va y se tira, ¿no? Le das en así dos cucharadas a la sopa y va y se tira. Y refrigeradores llenos, se echa a perder. O sea, muchísimos recursos que finalmente son de parte de Dios, se considera que es una parte de la extensión de este mandamiento. Entonces, sí vivimos un mundo en que te dicen, no, pues, ¿para qué lo arreglas o para qué lo remiendas o para qué lo reparas? No, pues, todo nuevo, no importa, tíralo y otra vez, ¿no? Entonces, es parte de lo que se considera este mandamiento, despilfarrar, destruir lo que es útil. ¿Qué más les decía sobre la comida? Tirar comida, por supuesto, también se considera que es como talar un árbol. Entonces, pues, tenemos que ser cuidadosos en esto. Y, por último, para cerrar, como conclusión de este mandato, fíjense qué interesante es porque Dios dice aquí, está prohibido, ¿no? Cortar, talar un árbol frutal. Y les decía no solo en la guerra, sino también en los tiempos de paz. Yeshua, aquellos que son, ahora sí que adversarios de Yeshua, acusan a Yeshua de ser un hombre cruel y de transgredir justamente este mandamiento. ¿Por qué? Porque en una ocasión, él maldijo, ¿se acuerdan? La, ahora sí que la famosa higuera, la famosa higuera. Y entonces, pues, ahí se le acusa a Yeshua de decir, oye, fíjate, o sea, este, ahora sí que este hombre, ¿no? Le dicen, este, transgrediendo totalmente la Torah, ¿no? O sea, la Torah prohíbe mal, este, destruir un árbol frutal y él maldiciéndolos y secándolos y destruyéndolos. Bueno, no es que Yeshua haya transgredido como tal este mandamiento en sí. Y, bueno, pues, lo voy a explicar brevemente. Dice la historia en Marcos capítulo 11, si lo quieren buscar ahí, Marcos 11, en el versículo 12, vamos a tratar de resumirlo brevemente porque es un tema mucho más largo, pero sé que muchos hemos tenido, a lo mejor, durante algún tiempo, quedó esa inquietud de, oye, ¿por qué Yeshua maldijo a la higuera? Y ahora, a la luz de este mandamiento, pues, parecería una transgresión. Y, de hecho, se le acusa a Yeshua, muchos que no consideran que es el Mesías, justamente de ser un quebrantador de la Torah, particularmente, por ejemplo, de este versículo. Y, bueno, Marcos 11, versículo 12, lo voy a ir leyendo un poco rápido, pero espero que quede claro. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez había en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues, no era tiempo de higos. Entonces, Yeshua dijo a la higuera, nunca más, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y aquí es donde todo el mundo dice, oye, qué mala onda. Si dice que no era tiempo de higos, pues, ¿qué esperaba? O sea, terminó, ahora sí que maldecida la pobre higuera, porque no encontró Yeshua lo que esperaba. Y, bueno, ahora vamos a saltarnos al verso 20, del mismo capítulo 11 de Marcos, donde dice, y pasando por la mañana, y, bueno, no te vayas porque sigue la explicación. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Yeshua les dijo, tened fe en Dios. Y este es, ahora sí que este es el meollo, digámoslo así, del asunto, de la, bueno, de lo que está mostrando también Yeshua. Dice el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres oirando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, bueno, seamos honestos, creo que sí es una situación complicada de explicar, ¿no? Y sobre todo les digo, a la luz de lo que dice la Torah, de lo que dice aquí en Deuteronomio 20, ¿no? Entonces, bueno, como les he dicho, muchos enemigos de Yeshua, esto lo utilizan como estandarte para decir, Yeshua no puede ser el Mesías, o sea, todo lo contrario. Es más, hay una historia, no recuerdo, está en el Talmud, me parece, en donde dicen que un rabino, justamente en un tiempo de hambre, bendijo un árbol y se hizo frutal. O sea, como diciendo, para que vean lo opuesto, ¿no?, de esto. Ahora, si Yeshua hubiese transgredido la Torah, y eso hay que evaluarlo o veámoslo objetivamente. Si Yeshua hubiese transgredido la Torah, lo primero es que se le hubieran echado en cara en su juicio, ¿se acuerdan? Porque él fue juzgado y fue acusado por falsos testigos, y buscaban cómo encontrar pecado en él, buscaban la más mínima falta para poderlo acusar. Entonces, si Yeshua hubiera transgredido la Torah, este sería el mejor argumento para echárselo en cara, pero jamás ninguno de sus adversarios hace mención de este evento. Dos, si esto hubiera sido así, sus propios discípulos no hubieran escrito esto que hoy estamos leyendo. O sea, tanto el propio Marcos, ya sé que le haya dictado Pedro, como Mateo o Lucas, hubiesen hecho mención de esto porque esto hubiera descalificado a Yeshua como el Mesías, por ser un transgresor de la Torah. Entonces, si ellos hubieran interpretado este evento como una transgresión de la Torah, pues simplemente yo no lo pongo, sería lógico. Yeshua mismo llegó al momento en que dijo, ¿quién me redargulle de pecado? Entonces, estamos ante una lección o una parábola que no tiene teoría. O sea, la teoría la tenemos que dar nosotros o la explicación la tenemos que dar nosotros. Y esto no es solo así, esto es más profundo, por supuesto. También, por ejemplo, el caso de Oseas. O sea, Oseas es como una historia donde no hay una explicación, simplemente su vida se convierte en una lección de vida. El caso de Job es otra lección de vida, que para los que estaban delante de él, pues era un sufrimiento inexplicable. Pero también hay una lección, una enseñanza de vida. Jeremías de pronto rompió una vasija para enseñar algo. Ezequiel hizo como un modelo de Jerusalén y luego lo quemó y así. Entonces, Yeshua hizo algo así, que es una manera de buscar llamar la atención de una manera muy fuerte. Es un mensaje, digamos, fuerte, por supuesto, porque estamos hablando aquí de la muerte de un árbol. Pero para justamente provocar una reacción también así. Ahora, hay un argumento también que podríamos decir a favor, en un momento dado, que sería Calva Homer. O sea, es lícito transgredir la Torah en ciertos casos, por ejemplo, cuando va a conducir a arrepentimiento y hacer que muchos más guarden Torah. Son excepciones, por supuesto. Por ejemplo, el caso de Elías. Elías construyó un altar fuera del templo, lo cual está prohibido por la Torah. Pero, ¿por qué construyó un altar? ¿Se acuerdan de este reto que hace con los profetas de Baal? Para que justamente, justamente el pueblo se volviera al Eterno y se arrepintiera y exterminaran a esta gente y como que sacaran de raíz este problema tan complicado que se estaba viviendo. Entonces, de alguna manera podríamos justificar, si fuera necesario, a Yeshua, entendiendo que él transgrede la Torah con el propósito de que se pudiera guardar mayor Torah. Entonces, recordemos algo, son los últimos días de Yeshua y dice que la higuera tenía hojas. Dice que teniendo hambre se acercó y dice que tenía hojas, ahí dice el pasaje en especial. O sea, sí, tenía hojas. ¿Qué significaba esto? Que las hojas solían salir después de una pequeña, como un pequeño fruto, digámoslo así, que no era exactamente el higo, sino que se llaman brevas. Las brevas es como la antesala o lo que anuncia que habrían de salir los higos. Porque ahí mismo dice, no era tiempo de higos. Entonces, bueno, ¿qué fue a buscar Yeshua? Yeshua, vio Yeshua la higuera, la vio llena de hojas y dijo, esta hoja, perdón, esta higuera va a producir fruto o debería de producir fruto, debería de tener estas llamadas brevas. Cuando se acerca y no encuentra nada, ¿qué significa? Que no daba fruto. Y lo que significa más bien es que no era un árbol frutal estrictamente. Entonces, era una higuera, sí. ¿Tenía fruto? No. Entonces, si nos vamos a la literalidad y en el estricto sentido de la palabra, Yeshua no maldijo un árbol frutal. No taló o no destruyó un árbol frutal. Más bien, al contrario. Al no ser un árbol frutal, ¿qué sucede? Pues más bien le está haciendo un favor. Como en Isaías capítulo 5, donde dice, hice todo lo posible porque la higuera diera fruto. Pero como no lo hice, pues la voy a remover. Y eso era lo que se hacía. Y efectivamente hasta el día de hoy, si tú siembras un árbol frutal y al árbol le inviertes tiempo, le inviertes recursos, el árbol finalmente crece y crece y crece y crece y salen las hojas y llegan los pajaritos y hacen sus nidos y hace todos, entonces, pues, no está cumpliendo el propósito para el cual tú lo plantaste y para el cual debería de existir. Y la razón de existir del árbol frutal es que diera fruto. Entonces, esta misma idea, este mismo principio, lo dice Juan el Bautista, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Porque todo árbol que no produzca fruto será echado fuera. Entonces, todo árbol que no daba fruto, pues más bien estaba ocupando un espacio. Yeshua casi, casi les hizo el favor de decir, ¿sabes qué? ¿Para qué tenemos un árbol frutal, entre comillas, que no da fruta? Mejor hay que quitarlo, ¿sí? Entonces, pues la temporada de brevas tendrían que ser en ese momento. La temporada de higos sería más ya en el verano. Lo que Yeshua vio es que esta higuera no iba a producir fruto. Por supuesto que Yeshua no era un ignorante de la agricultura. O sea, él nació en Israel, él creció entre cientos o no sé si miles de higueras. O sea, era algo que todo mundo sabía y que era habitual. Entonces, la breva sale antes que la hoja. Al haber hojas, debería de haber brevas. Y eso es lo que el Eterno esperaba. Y esto lo podemos ver también como parte de esto en Jeremías capítulo 24. Bueno, ya no me voy a meter ahí a leerlo. Pero Jeremías 24 es un pasaje muy interesante porque es una señal de higos buenos e higos malos que ve Jeremías y que representan justamente al pueblo que iba a ser llevado cautivo, pero habría de volver en su corazón, representando estos higos buenos. Y los higos malos representaban a ese liderazgo que había propiciado justamente parte del cautiverio o del exilio en el que habría de caer el pueblo de Israel. Entonces, esta higuera no se debe interpretar como la nación completa de Israel, sino simplemente como ese liderazgo que no estaba dando fruto. Y como en la parábola que contó también Yeshua, se habría de quitar el reino a esa gente y se le habría de dar a gente que produjera fruto, porque para eso tendría que ser. Ahora, lo más interesante y lo más profundo, ya alejándonos un poco ahora sí que del mandamiento, es que Yeshua cargó en él la maldición de todo el pueblo. Él se hizo a sí mismo maldición. Él es la raíz de Israel. Él tomó la maldición. Él prefirió morir por el pueblo antes de que la nación cargara con toda, digamos, esta maldición. Entonces, pues esta es una historia de fe y una historia de dar frutos. De eso se trata, bueno, pues parte de lo que nos está tratando de mostrar Yeshua. Esa higuera habría de reverdecer cuando el Mesías volviera, cuando el Mesías regresara. Y si tenemos fe, podremos, como decía Yeshua, decirles los montes que se vayan y se irán. Entonces, bueno, pues es como que bastante drástico, bastante dramático la escena. De repente, fum, que se seca el árbol. Pero bueno, pues Yeshua lo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Porque todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, pues es un principio espiritual que de lo que nos puede suceder a cualquiera. En el momento que no damos fruto, nos vamos a secar o nos van a secar o nos van a maldecir. Y pues vamos a perdernos. Bueno, pues muy bien. Pues este fue el mandamiento 529 sobre no talar árboles frutales al sitiar una ciudad. Y el comentario muy breve sobre esto que hace Yeshua, que es realmente también interesante. Si quieren escuchar un poco más de este pasaje, está en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos y lo tenemos también disponible en el sitio web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!